¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como cada fin de semana, informando junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con algunas tareas domésticas, ¿no es cierto? Pero bueno, como siempre aquí, cumpliendo con este compromiso que tenemos con nuestra gente, con la gente que nos eligió, con la gente que nos envió a representarlo, y a la que le informamos semana a semana, como hacemos por muchos, muchos años. Diputado, comencemos el programa de hoy. ¿Cómo estamos en relación al COVID-19 en nuestra región de la Araucanía, en nuestra provincia de Mayeco? No ha variado mucho, en general, cuando revisamos la situación, ¿no es cierto? Hacemos una comparación de cómo se comportó la última semana, que va entre el día 3 de diciembre y el 10, y la verdad es que no ha variado muy significativamente. Sigue siendo Angol, teniendo un número que si bien no es muy elevado, sigue siendo bajado. Tenemos hoy día un total de 25 casos activos, y esto significa que hubo en esta semana 28 nuevos contagios. 28 es una cifra importante. Solo en el día de ayer se reportaban 9 nuevos contagios, lo cual dice que por alguna razón ahí no está funcionando del todo bien. También me preocupa en la revisión del distrito Coyipulli, que tiene 23 casos activos, y que durante la semana tuvo 24 nuevos contagios. Lonquimay, 19, se repite. Todas estas comunas se repiten respecto al reporte de la semana anterior. Y Renaico también, Lonquimay tiene 19 casos activos, 30 y algo nuevos casos, y Renaico 14, con 9 contagios nuevos en la semana. Así es que, como ve, el resto no las mencionamos las comunas porque tienen muy pocos, ¿no es cierto?, contagios y casos activos. Así es que no son de preocupar. Estas son las cuatro comunas, Tango, Coyipulli, Lonquimay y Renaico, que en nuestro distrito presentan una luz de alarma, diría yo. Perfecto. Bueno, reiterar lo que hemos dicho, seguir los protocolos, usar la mascarilla, mucho aseo, ¿no es cierto?, de manos, y sobre todo, y lo más importante, terminar el proceso de vacunación. Aquellos que están, le falta la tercera dosis de refuerzo, especialmente aquellos que no se han vacunado por distintas razones. Chile está funcionando bien, tenemos una cobertura superior al 91%, según reportan las autoridades de vacunación. Tal vez eso explica por qué estamos, las circunstancias que estamos, comparándolo con Europa, donde se están viviendo situaciones complejas. Y la aparición ya en Chile es otra voz de alarma de esta última variante, la variante Omicron, ¿no es cierto?, que es subafricana y que aparentemente es muy contagiosa. Entonces, no tenemos que cuidarnos y por eso es que mantenemos este inicio de programa desde hace ya tanto tiempo. Así es, diputado Venegas. Diputado, vamos al trabajo legislativo, ¿le parece? Me parece muy bien. Porque la Cámara extendió el estado de excepción en provincias del Bío Bío y la Araucanía, esta es la tercera vez que el gobierno, ¿cierto?, solicita extender el estado de emergencia, sobre todo en la macrozona sur, a que usted nos va a comentar su impresión. Bueno, eso se explica en primer lugar, Álvaro, porque por ley el gobierno solo puede pedir 15 días y tiene que estarla renovando a 15 días. Tanto así que han surgido voces que plantean la idea de modificar ese aspecto legal y hacerla por un periodo más largo, porque en la práctica 15 días en una situación de gravedad es un tiempo demasiado corto o acotado como para poder cambiar las circunstancias. En el caso concreto de que aquí lo que explica esto es, ¿no es cierto?, la ocurrencia de hechos de violencia que se producen desgraciadamente en esta zona. Y claro, tú no puedes pretender cambiar en un plazo de 15 días una situación que se arrastra por años y de años y de un conflicto que es de siglos y que ha sido mal abordado especialmente por este gobierno, pero teniendo claro, como lo hemos dicho hasta el cansancio, de que estas medidas no resuelven el problema en su integralidad, sin duda ayudan a la gente, le da una sensación de mayor tranquilidad, seguridad, el que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros en la mantención del orden público y la seguridad ciudadana en orden a evitar la ocurrencia de estos. No es que se eliminen, pero se han reducido, como lo podemos observar cualquiera, no es cierto, que haga un mínimo revisión de los medios de comunicación, esté atento a la noticia, se da cuenta que han bajado efectivamente durante la vigente. Esta es la razón por la que hemos votado a favor y una enorme, no diría enorme, pero una mayoría de los parlamentarios se han visto dispuestos a aprobar esta nueva prórroga del Estado por 15 días más. Diputado, ¿qué va a pasar con el momento en que ustedes tengan que tomar el receso legislativo en febrero? Eso es un problema bastante serio, porque si, como te decía, cada 15 días no habría congreso a menos que tuvieran que llamarnos de manera urgente. De manera que lo que creo yo es que probablemente puedan enviar algún tipo de proyecto de ley si es que se considera mantener más allá de enero el estado de emergencia. Y si las circunstancias lo hacen aconsejable, naturalmente. Así es, claro. Bueno, diputado, vamos a otro tema, con el tema del reajuste del 6,1% a los trabajadores del sector público. Aquí, buenas noticias, ¿qué le pareció este reajuste del 6,1%? A mí me pareció, bueno, la primera cosa es que yo no soy parte interesada. Desde hace muchos años, yo estimo 6, 8 años, nosotros no tenemos nada que ver con el reajuste del sector público porque quedamos expresamente excluidos. Entonces, es difícil hablar de una cosa que no te impacta directamente y ponerse en las circunstancias del empleado público. Pero objetivamente, respecto de otros reajustes, yo creo que la cifra de 6,1% es interesante y al menos permite recuperar parte, ¿no es cierto?, de la pérdida que han sufrido los ingresos por temas de la inflación. Claro. Ahora, lo más interesante es que no hay que mirar solo el 6,1%, porque la verdad es que la ley de reajuste del sector público, este documento, mira, te lo muestro, así de grueso, tiene 90 páginas, aproximadamente 90 y tantas páginas, y además tiene 76 artículos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo incluye el aumento del ingreso en un 6,1%, sino que además fija una serie de otras cosas, como por ejemplo aguinaldo de fiestas patias, aguinaldo de año nuevo, como el bono de escolaridad, bono de invierno, bono de vacaciones, etc. Una serie de beneficios generales para los funcionarios públicos, pero también una serie de otras cosas específicas, por ejemplo, que guardan relación con los funcionarios de las universidades, con los funcionarios de los jardines BTF, que son estos de vía transferencia de fondos entre la Junji y la municipalidad. O sea, tiene muchos elementos. Lo que quiero transmitir es que es mucho más que el simple 6,1%, y todos esos son beneficios que son bien recibidos por los funcionarios públicos en general. Y lo más importante es que este proyecto contó con el acuerdo entre el gobierno, llegó a la Cámara, llegó al Congreso, con acuerdo con los gremios. De manera que para nosotros fue bastante fácil votarlo favorablemente, porque tal como se señala en el fundamento, muchos gremios, todos los gremios más o menos representativos del sector público, participaron y concurrieron a esta negociación con el gobierno que dio por resultado esto que te estoy comentando. Perfecto, diputado Venegas, vamos a otro tema, porque la Cámara despacha a ley matrimonio igualitario. Recordemos que por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el mensaje que permite el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Qué le parece este tema, diputado Venegas, y esta votación? Bueno, lo primero que sorprende es que este fue un mensaje del Ejecutivo que aceleró un trámite que se venía discutiendo y que tenía que ver con aprobar en Chile la existencia del matrimonio, porque eso es, en definitiva, entre personas del mismo sexo. Darles a estas personas que la institución del matrimonio civil, estamos hablando aquí del matrimonio civil, el matrimonio que regula, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, no las iglesias, porque ese es el matrimonio religioso, tendrá igual validez y generará los mismos derechos y los mismos deberes que en el caso de parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer. Ahora, es un tema complejo, sin duda, desde el punto de vista de las creencias y particularmente si te acercas a él desde el punto de vista religioso, pero no es, no se está legislando sobre el matrimonio religioso, sino que en el matrimonio civil. Pero a mucha gente le hace ruido, pero el cambio de los tiempos, la evolución de la sociedad, nos lleva a que tenemos que ir cambiando las normas y las percepciones. Y la verdad es que, querámoslo o no, nos guste o no, depende de la opinión personal de cada uno, la existencia de parejas del mismo sexo, la existencia ya hoy día harto más reconocida y pública de parejas homosexuales entre hombres, o parejas lésbicas entre mujeres, u otros tipos de manifestaciones, ¿no es cierto?, de la sexualidad, es una realidad. Y frente a esa realidad, las normativas evolucionan. Y por eso es que aquí se debiera llamar la atención, que hubo ochenta y algo votos a favor y solo veinte votos en contra y un par de abstenciones. O sea, lo que demuestra que una inmensa mayoría de todos los sectores políticos tuvieron, porque había llegado el minuto de legislar sobre esta materia. Para transparentar una cuestión personal, a mí no me es fácil el tema, pero lo entiendo los datos de entender. Yo no puedo imponerle mis propias creencias religiosas a otros que no las tienen, o mis propias miradas del mundo, ¿no es cierto?, a otros que tienen miradas distintas. Y en particular quiero transparentar, porque alguien me ha preguntado, oiga, diputado, usted no votó. Sí, efectivamente no voté, porque una diputada de gobierno me solicitó un pareo. A ella le surgió una situación de emergencia y tuvo que abandonar, ¿no es cierto?, al paraíso. Y recurrió a mí y me habló y me pidió que nos pareáramos. ¿Qué significa en la práctica eso? Básicamente que no votáramos. Y eso perfectamente es una institución que está en nuestro reglamento y no tenía implicancia ninguna porque este proyecto en particular no tenía quórum calificado, sino que bastaba la mitad más uno para aprobarlo. Entonces, cuando te pareas, ella no vota, ni yo. Mi compromiso de honor es no votar para evitar que ella, que era una diputada de gobierno, ¿no es cierto?, ese sector perdiera un voto. Ese es el concepto. Y yo cumplí con mi palabra. Rara vez me pareo, pero esta Virginia Roncoso es una persona con la que tengo una buena relación. Ella me lo perdió. Me pareció que era atendible esta emergencia que ella tenía y por eso simplemente le di el pareo. Perfecto. Vamos a otro tema. Estamos en Agenda Distrital junto al diputado Mario Venegas como cada fin de semana tratando de distintos temas, informando de distintos temas que han discutido allá en el Congreso en Valparaíso. Don Mario, la Cámara despacha adecuaciones a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. La norma que concluyó su tramitación legislativa prorroga plazos que, debido a la pandemia del COVID-19, diputado Venegas no pudieron cumplirse. Aquí usted nos cuenta. Yo fui por muchos años miembro de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Incluso la presidí en un par de oportunidades. Y por eso conozco bien este tema. Los APR. APR es el nombre con que se... más bien la sigla con la que se designa a los comités de agua potable rural. Y durante este periodo, los gobiernos anteriores, se le han ido introduciendo perfeccionamiento a eso. Hay lugares donde las grandes empresas no llegan con el agua potable y el alcantarillado. ¿Cierto? Por ejemplo, sectores rurales, algunos sectores que son villorrios, semirurales, etc. Ahí lo que se hace es instalar un APR, un Comité de Agua Potable Rural. ¿Qué es lo que hace? Se administra autónomamente. Son los socios... Ah, hay una directiva que dirige, que gestiona, etc. Ahora bien, entre los perfeccionamientos que se hicieron a los APR estuvo la dictación y aprobación de una ley del año 2017 en que yo era parte de... que es la ley 20.998. Entre otras cosas, permite que los APR ya no solo entreguen como servicio agua potable rural, sino que además puedan entregar el servicio de tratamiento de aguas servidas o alcantarillado. ¿Sabías eso? Se puede armar comité o pequeñas cooperativas y en conjunto, ¿no es cierto?, hacer la inversión para ya no solo llevar agua potable a sus casas, sino que además tratar las aguas servidas es un problema muy serio. Bueno, como tenía que aplicarse y se debía cumplir ciertos plazos para distintas cosas, entre otros, la fijación de la tarifa de los servicios que por ley tiene que fijarse y dura solo cinco años. Bueno, no se ha podido reunir gente producto de la pandemia, no se han podido, ¿no es cierto?, realizar las cosas normalmente. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es aplazar, alargar, en un plazo de un año, la entrada en vigencia de aquello que estaba dispuesto en esta ley veinte un mil, veinte mil, perdón, novecientos noventa y ocho, que tiene que ver con la regulación de estos sistemas de agua potable rural. Me parece súper razonable, es una moción parlamentaria, hay que darle las facilidades, es un avance y todo lo que plantea esta ley es perfectamente razonable y por eso la aprobamos por amplia mayoría. Perfecto, diputado, vamos a otro tema porque la sala rechazó que sea el gobernador regional diputado Venegas quien presida la Comisión de Evaluación Ambiental, la norma que no alcanzó el cuoro necesario para su aprobación pretendía despejar cualquier vacío legal sobre el rol, por supuesto, de la autoridad elegida democráticamente por los chilenos. Bueno, mira, yo intervino en esa discusión porque yo era claramente partidario, a ver, hagamos pedagogía para explicarlo, cuando hay determinados proyectos grandes, importantes, entonces hay un sistema, una ley de protección del medio ambiente y los proyectos deben pasar por ciertos filtros que pueden ser un estudio de impacto, o sea, perdón, una declaración de impacto ambiental que es la más la más diría yo fácil de pasar y menos compleja y también cuando se trata de un proyecto más 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 grande y con mayores impactos se debe hacer un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, todo lo que ha significado la la eh intervención de Avenida O'Higgins debió haber tenido, ¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental, ¿cómo va a impactar el ambiente? Tenemos polvo en suspensión, tenemos ruido, yo tuve aquí la máquina rompiendo y el ruido era ensorrecedor y toda la vivienda se movía producto de esos son impactos medioambientales. Cuando tú haces una instala estos aerogeneradores o cuando instala ¿no es cierto?, una energía y interviene un río tiene un impacto medioambiental. Bueno, todas esas cosas tienen una orgánica a nivel nacional. Existe una comisión de medioambiente que evalúa y que participa en este proceso pero también hay una regional y esa regional hasta ahora la preside el intendente anterior y que hoy se llama delegado regional no, delegado presidencial regional pero en paralelo y hace muy poquito elegimos gobernadores regionales elegidos por la gente la diferencia en que el delegado el señor Manoli en el caso es designado por el presidente de la república en el caso de el gobernador regional fue elegido por la gente ¿quién crees tú que tiene más legitimidad para defender y proteger los intereses de la región? A mi entender y así lo hice ver el gobernador que tiene la legitimidad de haber sido elegido por otro lado además en muchas regiones y nos ha pasado también a nosotros es que el intendente lo nombran desde Santiago y a veces ni siquiera desde la región no ha ocurrido hemos tenido intendentes que llegaron de Santiago ¿podrá él tener un compromiso grande con nuestra región para defender los intereses en esa comisión de medio ambiente? Todas esas razones a mi me hacían pensar que era mejor que esta tarea de presidir la comisión de medio ambiente regional que la forman todas las autoridades regionales los CEDEMI directores de servicio etcétera 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 la presidiera ese era el propósito de la ley el gobernador regional y llegué a decir lo siguiente mire estoy tan convencido de que debiera ser el gobernador que hago caso omiso de que en mi región en particular ese gobernador no es de mi corriente política no representa mi pensamiento político pero como estamos pensando en el bien superior de la región yo hago caso omiso de esa situación y sigo insistiendo bueno me fue mal en lo que yo pensaba porque no logramos el foro y no se pudo aprobar este proyecto y entonces seguirá siendo el delegado presidencial regional el presida la comisión de medio ambiente de la región de todas las regiones del país perfecto yo creo que en el futuro eso tiene que cambiar porque hay que fortalecer la figura de los gobernadores regionales independiente del lado que sean tienen que tener más poder tienen que tener más recursos manejar de mejor manera ¿no es cierto? los distintos servicios que trabajan en la región eso es perfecto ok diputado vamos a otro tema porque ley reconoce sordo ceguera como discapacidad única diputado la cámara respaldó modificaciones del senado al proyecto que asegura a quienes padecen sordo ceguera igualdad de oportunidades y también bastante inclusión social mira este es un problema de carácter técnico pero muy importante ¿ya? la discapacidad es una realidad se estima que en Chile tenemos más del 12% de la población sufriendo algún tipo de discapacidad y entonces nuestra mirada y las políticas públicas en el país tienen que adecuarse a los estándares que tienen en a nivel internacional y por allá por el año 89 en Estocolmo en una reunión se analizó este tema y se llegó a la conclusión de que era recomendable que los países entendieran que esta condición especialísima de una persona que al mismo tiempo tiene dos discapacidades de carácter una la sordera y otra no es cierto la ceguera y lo que plantea este proyecto es que esa es una patología en sí misma sordo ciego sordo ceguera porque la gente lo tiende a ver como una patología distinta o una patología común y haciendo un poco encapié en una de las dos no no es una de las dos son las dos en sí misma constituyen una discapacidad que debe ser entendida así abordada así porque esta persona tiene un nivel de limitación enorme entonces las políticas públicas tienen que ayudarle a que se pueda insertar en nuestra sociedad a que pueda hacer ejercicio de sus derechos no es cierto a lo que tiene le corresponde etcétera etcétera así que es un tema de adecuación no es cierto muy importante donde la discapacidad es en Chile un problema que tenemos que abordar todavía con mayor profundidad y a través de políticas públicas que estén de acuerdo a estándares internacionales perfecto diputado venegas vamos a la comisión de educación que usted preside diputado porque se inició la discusión en particular del proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes asegurar por supuesto su conectividad y el acceso a internet como herramienta esencial en el derecho de la educación de nuestros jóvenes chilenos aquí usted nos explica bueno la pandemia la pandemia nos mostró lo importante que es poder acceder no cierto en condiciones más o menos igualitarias a la conexión de internet pero no cualquier conexión sino que a una conexión que tenga la estabilidad necesaria que tenga la velocidad necesaria que tenga la tanto de entrada como de salida eso tú lo entiendes perfectamente bien mejor que yo porque has estudiado en cierta informática y y la verdad es que la realidad de Chile es deplorable no obstante que en materia de telecomunicaciones lideramos en América Latina la verdad es que comparado con otras realidades estamos lejos no es lo mismo vivir por ejemplo en un barrio de Angol que en otro o sea hay disidencia no es cierto es la calidad de la conexión hay incluso sectores en donde no hay conexión ya hay que decir y estamos hablando de telefonía las grandes empresas que tienen un oligopolio en Chile nos ofrecen por ejemplo 300 megabytes y en realidad no nos nos entregan 300 que uno mide es bastante menos se cae la señal etcétera etcétera bueno eso es todavía más grave cuando estamos hablando de sectores rurales cuando estamos hablando de lugares apartados aislados donde simplemente el servicio no llega no llega y qué pasa con ese niño puede ejercer su derecho a educarse en igualdad de condiciones que el niño que está no es cierto en una ciudad urbana y en donde tiene excelente excelente conexión o qué pasa con un niño pobre pobre que los papás no son capaces de pagar el servicio de tener internet que para mucho es un lujo o que no tiene un computador eh con las características no es cierto tecnológica de punta o un notebook o una tablet bueno hay niños que no la tienen y esos niños tuvieron que estudiar igual vía telemática y esto dejó en evidencia que hay una enorme brecha una enorme desigualdad en Chile en el Chile de hoy y nosotros a través de un proyecto de ley quisimos abordar cómo podemos hacer que el Estado garantice a todos los niños y niñas porque los niños y niñas son ciudadanos que tienen iguales derechos independientemente de su condición social independientemente de su condición de familia etcétera tienen eso debiera consagrar entonces es un desafío avanzar y nos hemos encontrado con problemas graves que tú tienes que darte cuenta te decía que yo sé que tú sabes de informática hemos invitado a una cantidad enorme de expertos de académicos de investigadores y nos dicen que no obstante en general en Chile hemos avanzado más que otros países en esta materia tenemos problemas muy serios uno es que tenemos por ejemplo en materia de 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 la línea ¿no es cierto? que lo ve es una sola y va alrededor de la carretera 5 Sub ¿ya? y si se corta nos quedamos sin servicio ¿no es cierto? porque es única y no se mete a los sectores más la morfología el relieve de nuestro país largo y angosto montañoso dificulta entonces eso hace que nos podamos llegar a muchas partes entonces la intención que nosotros tenemos se dificulta por un problema técnico nos explicaba fue interesante que hoy día las tecnologías que hay disponibles no es posible garantizar que podamos llegar a todas partes en el futuro por ejemplo probablemente la provisión de internet vía satélites de baja altura que es una cosa que se está trabajando pero que hoy día es muy cara todavía pudiera resolver el problema que presenta la montaña las grandes macizos y el relieve entonces hemos encontrado que nuestro proyecto bien intencionado resulta difícil y estamos en esa etapa de discutirlo y trabajando y avanzando para hacerle los perfeccionamientos para que podamos tener una ley que no sea simplemente letra muerta porque nosotros podemos decir el estado debe garantizar a todos los niños y niños un buen acceso a internet no es cierto estable con velocidad y si tecnológicamente no se puede hacer en eso estamos ha sido interesante he aprendido mucho como en todas las cosas que son las discusiones de los proyectos de ley y empezamos ya la discusión en particular vamos a hacerle indicaciones para mejorarlo y para tratar de aprobar este proyecto que creemos importante diputado se nos pasó el tiempo volando estamos llegando a la parte final de agenda distrital pero recordar que estamos a una semana de las elecciones presidenciales se viene una fecha importante para todos los chilenos de elegir el próximo presidente de Chile por los próximos cuatro años así es y yo diría que no exagero como como lo reconocen otros estudiosos esta es probablemente la elección más importante que tengamos desde el retorno a la democracia por las circunstancias que vive el país porque tenemos un estallido social en el 19 porque tenemos un conjunto de demandas extraordinariamente importantes que la sociedad quiere cambio quiere cambio quiere una situación de mayor justicia de menos abuso de abuso hablo de las empresas y de distintos actores lo cierto que han ido quedando en evidencia que demos avancemos en garantizar derechos que los ciudadanos estiman importantes que tengamos un mejor sistema previsional de pensiones que en la actual es escandalosamente malo me refiero a la AFP y tendrán que ser mejoradas muy sustantivamente y en ese contexto y además tenemos no cierto convulsión social pandemia de por medio problemas de carácter económico hay que impactar en el desarrollo económico y paralelamente un hito resultado del estallido el tema de la convención constitucional que apunta en la dirección de crear una nueva constitución y de pronto se generó una circunstancia en la que se las posiciones se extremaron y ganaron precisamente no los candidatos más de centro ¿no es cierto? sino que los candidatos que representaron en su momento lo estaremos hacia la izquierda y hacia la derecha y por eso es que los propios candidatos han evidenciado en esta semana la intención de ir haciéndole mejoras a sus programas de gobierno de manera que vayan equilibrándose haciéndose más menos extremos y más ¿no es cierto? posible de contener a toda la población y responder de mejor manera a la población y en eso están ahora bien todo eso hace que sea una elección muy importante por eso yo me privé de invitaciones a que vayan a votar que no dejen que no dejen de participar y expresen estamos una semana el próximo domingo y que elijan lo mejor ahora bien la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos ¿qué candidato garantiza que lo que hemos avanzado con dificultades se mantenga? yo no digo que ha habido avances importantes con dificultades con deficiencias etcétera pero ¿quién nos garantiza seguir avanzando en estos cambios que la sociedad demanda? ¿y qué candidato representa más bien un retorceso una suerte de involución volver atrás sobre materias como derechos de las personas respeto a los derechos humanos etcétera 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 y en ese sentido yo tengo mi opinión habiendo tenido diferencias muy importantes hoy día mi candidato claramente es Gabriel Boric y yo lo ayudaré porque creo que él representa un cierto cambio obviamente quiero decir una cosa última no creo que sea tan dramático todo esto de que vamos a volver a Venezuela a Nicaragua me parece una exageración como tampoco en el otro lado ¿no es cierto? vamos a volver a la dictadura de Pinochet como dicen algunos extremos ¿por qué? por una razón muy simple porque los chilenos con bastante no sé si al azar o por criterio no sé eligieron un parlamento que está muy equilibrado el senado es mitad y mitad y en la cámara de diputados exactamente lo mismo ¿qué significa eso en lo concreto? que cualquier proyecto de ley que el futuro gobierno sea cualquiera que sea envíe va a tener que necesariamente conversarse acordarse ¿no es cierto? para que pueda tener factibilidad de ser aprobado o sea el gobierno no puede hacer cosas extremas en mi opinión cualquiera que este sea así que yo creo que es muy importante esta elección y por eso quiero mi invitación a que vayan vayan a votar y expresen ¿no es cierto? y entre todos decidamos lo que sea mejor para nuestro país bien diputado estamos llegando al final de Agenda Distrital gracias por informarnos como cada fin de semana que tenga un buen fin de semana primero que todo y una buena semana ya en lo laboral en el Congreso Valparaíso diputado Venegas sí y con temperaturas más agradables impresionante así que gracias Álvaro gracias a Christopher y gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos y si les gustó el programa les pareció interesante bueno les invitamos que nos encontremos por este mismo canal amigo la próxima semana Dios me dio un saludo vamos a ver en el millet